Costa Rica registra un índice donde de cada 100 hogares, 20 están en condición de pobreza. Esta cifra prácticamente se triplica en la región Brunca. Es por esa razón que se trabaja de lleno en la zona para la creación de más fuentes de empleo, según ellos para bajarlas. Así lo indicó Gilbert Falla, director regional del Ministerio de Planificación durante el primer foro de la pobreza, que se llevó a cabo por parte de Limas en Pérez Celedón. El problema que tenemos en la región es que la región prácticamente tiene el doble de pobres que el país. En toda esta región, en los últimos, para hablar también del 2000 para acá, la pobreza, en los últimos 5 años, por lo menos, aquí tengo algunos datos, la pobreza ha estado entre el 32 y el 36%, y tampoco se ha movido. Y eso es un dato, digamos, que es altamente preocupante, porque además de la pobreza general, también tenemos la extrema pobreza, donde aquí andamos con indicadores del 17% de pobreza, digamos, de extrema pobreza, lo cual es muy lamentable. Porque es la región del país que ha presentado históricamente los índices en bajos de pobreza. Con ese fin es que el gobierno estableció la mesa para la generación de empleo y desarrollo productivo en la región Brunca, donde actualmente se gestionan unos 44 proyectos con una inversión de 70 mil millones de colones. La creación de fuentes de empleo no es una tarea fácil. El problema es que para poder explicar el tema de la pobreza, uno tiene que hablar, digamos, de los problemas del modelo de desarrollo, digamos, de la región y el modelo de desarrollo del país. Entonces, la única forma, digamos, de resolver el problema de la pobreza es creando una fuente de empleo, atrayendo inversiones tanto externas como nacionales. El gobierno ha venido haciendo un gran esfuerzo y por eso se diseñó una mesa de trabajo en la cual el gobierno se ha comprometido con 44 proyectos estratégicos para el desarrollo de la región que representa una inversión por arriba de los 70 mil millones de colones. El objetivo es promover la generación de empleos de calidad a través de la articulación de acciones público-privadas que faciliten el desarrollo productivo y la formación de capacidades en hombres y mujeres de la zona. Bueno, sobre todo estos proyectos son para crear las condiciones que permitan a los empresarios de la empresa privada, especialmente que es la que crea empleo, instalarse a la zona, o sea, hacer más atractivo, más competitivo de la región con respecto a las regiones, para que los empresarios también estén dispuestos a venir a invertir en los cantones. ¿Pero para cuándo, don Gilbert, eso? No, eso está, o sea, los proyectos están en ejecución, los proyectos no se ejecutan de la noche a la mañana, los proyectos requieren periodos, digamos, de largo plazo. En la región hay muchas opciones de desarrollo, dijo Fallas, pero falta más articulación. Se espera que pronto los proyectos se empiecen a gestar y se generen más oportunidades para las familias de la zona. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!